Los tecolotes de los dos Laredos sufrieron su primera derrota durante su arranque, jugando fuera de Nuevo Laredo. El juego fue el primero de la serie de ida contra algodoneros de Unión Laguna, quienes superaron a tecos por cinco carreras contra cuatro en extra innings. El partido se celebró en el Estadio de la Revolución de Torreón, Coahuila, donde se realizó un gran espectáculo con la presencia de la actriz y cantante Ninel Conde para arrancar la temporada y la serie en territorio lagunero. El canadiense Michael Krause dio el triunfo cinco carreras a cuatro a algodoneros sobre los dos Laredos. Por tecolotes, el juego perdido fue para Román Méndez, quien trabajó en la novena entrada y cuatro hombres de la décima, con tres hits, dos punch, igual número de pasaportes y la carrera de la diferencia. Este miércoles se realizará el segundo duelo de la serie y como abridores se anuncia a los diestros Kenneth Sigman de Tecolotes y a Alejandro Martínez de Algodoneros.